En el momento en que abandones tu mente, inmediatamente podrás ver. Al abandonar la mente, el mundo se transforma, porque la mente ha creado un cierto tipo de mundo. Cuando ya no eres más una mente, todo ese mundo desaparece. Era un sueño. Y entonces estar despierto, y entonces ver las cosas tal como son en sí mismas. Si funcionas a través de la mente, no podrás ver las cosas como son, porque la mente siempre estará allí para distorsionar, para mejorar, para cambiar, para proyectar, para reñir de este modo o aquel con todos sus prejuicios. La mente estará allí. La mente no te permitirá ver las cosas tal como son en sí mismas, porque cualquier cosa que llegue a ti pasará por la mente. La mente significa todo tu pasado, y cualquier cosa que entre en ti tendrá que pasar por todo tu pasado. Será tan distorsionado, tan teñido, tan cambiado, que para el momento que llegue a ti, no serás capaz de saber qué es en realidad. Si uno es consciente, hay un modo de conocer las cosas tal como son en sí mismas. Simplemente deja la mente de lado. Mira con ojos vacíos, y entonces no habrá interferencia con la realidad. Entonces, todas las distinciones, diferencias, evaluaciones y juicios han desaparecido. Entonces, repentinamente las cosas están allí sin etiquetas, nombres ni categorías. Para aquellos que han experimentado algo de la meditación, el mundo ya no es significativo. Ellos no renuncian a él. Simplemente ya no es significativo, ni siquiera vale la pena renunciar. No tiene absolutamente ningún valor. Cuando renuncias al mundo, le estás dando valor. Estar diciendo, es tan valioso, que si no renuncio, me quedaré atrapado en él. Cuando escapas del mundo, tienes miedo del mundo. De no ser así, ¿por qué escapar? Tu escape mismo muestra que estás obsesionado por las cosas, que estás demasiado apegado, y tienes miedo de que si vives aquí, las cosas te ahogarán. No te preocupes. Llega a la meditación. Llega a ese silencio no cultivado. Relájate en tu ser. Sé simplemente, y entonces verás. No hay nada a lo cual renunciar. No hay nada a lo cual abandonarse, ni nada a lo cual renunciar. Ambas polaridades han desaparecido. La realidad sigue creando desafíos, y si no tienes ninguna respuesta hecha, tendrás que estar alerta y ser observador. En el momento en que uno abandona las palabras y las ideologías, repentinamente se vuelve muy consciente. Y esa consciencia es oración. El silencio está siempre lleno de consciencia, y la mente charlatana siempre es inconsciente.